Ahora sí nos vamos con Juancito Andrada, me encantó la charla, es tan particular él. Juan Andrada, su banda con nosotros en la mañana de Voz en el Medio. Adelante. Vamos a homenajear a Norberto Papo Napolitano. Todas las mañanas son iguales y tan novedosas y especiales y siempre brochándome morales. Todo lo que hago es amar, con muchos pensamientos para una sola gota. No me hemos cantado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, tengo conflictos con mis seres. Porque la apariencia no me fijó. Que soy así, no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. No, 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 si mi cabeza es cercana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!